¿Quién eres tú? Soy Magnus. Creo que nadie nos ha presentado. Alec. Entiendo. ¿Te quedas para un trago más? No hay nada de que avergonzarse, Alec. No sé de qué estás hablando. Lo harás. Tom, no me hagas por eso. Come on, baby. And I won't freeze you out like I have been. I won't freeze you out and I'm gonna let you in. And I won't freeze you out like I have been. I won't freeze you out my heart is melting. Niño lindo, prepara tu equipo Yo sé qué hacer No estoy hablando contigo Estoy hablando contigo Incluso si sintiera algo por ti ¿Quieres que renuncie mi vida por ti? Debo hacer lo que es correcto para mí Podría perder a mi familia, mi carrera, todo No lo entiendes Jason, no, no, no No, no, no No, 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 no Grabbe de la sem говорят Click Now Precides While my heart is melting I'm not running away I'm not running away I won't feel the pain And stay I'm not running again I'm not running again Even though I'm scared, baby And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out I'm gonna let you in And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out My heart is melting And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out I'm gonna let you in And I won't freeze you out Like I have been I won't freeze you out My heart is melting